... Para mejorar justamente el servicio de agua potable de los vecinos, alrededor de 60 familias se van a ver beneficiadas. Un compromiso que había asumido nuestro intendente, poniendo y ejecutando una obra fundamental en lo que tiene que ver con un servicio tan importante como es el agua potable. Aquí en un paraje alejado, donde los vecinos están bastante espaciados, pero bueno, el compromiso de esta gestión de gobierno es no solamente el federalismo, sino llegar a aquellos lugares donde es difícil el acceso, donde es difícil poder acceder a los servicios. Bueno, esta es una gestión comprometida justamente en llegar a cada rincón del departamento con obras y mejora en servicios. Nosotros creemos profundamente en la comunidad organizada, con entidades intermedias colaborando con un Estado presente que trabaja en conjunto, en articular y resolver demandas concretas, en este caso el agua potable. Es fundamental el agua potable, es sanidad, sabemos lo que significa y lo esperada que es por los vecinos este tipo de obras. Así que bueno, trabajando como debe ser, con un compromiso permanente, en este caso con la Dirección de Agua Potable y Electrotecnia, que recorre los distintos distritos en reuniones con los vecinos justamente estableciendo prioridades, bueno, en este caso concretando obras. Más que contento porque esto es de años que venían los vecinos sufriendo un poco la falta del agua, que es la salud, que es todo para nosotros. Así que esta obra realmente a mí me pone recontento y bueno, muy agradecido porque el Intendente, como Pablito Ollagüe, se han puesto las pilas en esta zona, así que a mí me encanta y bueno, por el beneficio de la gente más que todo. Sí, desde el día que llegaron los caños a la delegación, la verdad que la gente se rima a preguntar dónde van los caños, dónde me toca, necesito el agua, así que una herida inmensa por esta obra que se está haciendo. ¡Gracias!